Música Cuantas veces la luna se ha pensado en mi frente Cuantas gotas de lluvia han mojado mis manos Cuantas noches vacías, cuantos hilos de plomo Cuantas notas al aire, cuantas tardes de otoño Pensando en ti y en este amor que parte mi universo en luz Que llega del olvido hasta mi propia voz Y araña mi pasado sin pedir perdón Estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad Te miras, te sonríes y después te vas Y cruzas a distancia, yo me quedo aquí Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti Y en este amor que parte mi universo en luz Que llega del olvido hasta mi propia voz Y araña mi pasado sin pedir perdón Estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad Te miras, te miras Te miras, te sonríes y después te vas Y cruzas a distancia, yo me quedo aquí Y cruzas a distancia, yo me quedo aquí Pensando en ti y en este amor que parte mi universo en luz Que llega del olvido hasta mi propia voz Que llega del olvido hasta mi propia voz Te miras, te miras, te miras Te miras, te sonríes y después te vas Y cruzas a distancia, yo me quedo aquí Y cruzas a distancia, yo me quedo aquí Y yo me quedo aquí Pensando en ti 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 Pensando en ti